¡Suscríbete al canal! Ya lo creo, porque ya llevábamos dos años en segunda vez, no acabábamos de cuajar y es el dios santo definitivo en Málaga. Yo solo puedo tener palabras de gratitud para una afición que cada vez que tiene ocasión, o por redes sociales o por mi presencia aquí, pues me muestra tanto afecto. Yo creo que es fruto de aquel trabajo en equipo. ¡Gracias!